Hola, aquí en este video le mostraremos cómo ensamblar e instalar fácilmente su HD-Free TV Antena. Paso número 1. Ensamble la base de la antena incluida si va a usar la antena en el interior, sobre una mesa o estante. Para instalar la antena en el exterior, utilice los soportes incluidos al instalarlo en una pared o en el exterior de su casa. Paso número 2. Conecte el cable con tapa impermeable a la parte posterior de la antena. Ahora puede colocar o colgar su antena en su ubicación. Es mejor mantener la antena cerca de una ventana o pared del exterior, lejos de obstáculos y electrodomésticos si es posible. En algunos casos, un estante alto funciona mejor. Paso número 3. Coloque el amplificador de señal junto al televisor y conecte la fuente de corriente. al amplificador y a una toma de corriente. Ahora conectaremos algunos cables. Conecte el cable de la antena al amplificador donde dice Ant. Ahora, con un segundo cable, conecte el cable a la parte posterior del televisor donde dice Antena In. Antena o cable in, según el modelo de su televisor. Entonces, con el otro extremo de ese cable, conecte el cable al amplificador donde dice TV1. Repite estos pasos exactos si conecta múltiples televisores. El número de TV2 entra en TV2 en el amplificador y el número de TV3 entra en TV3 en el amplificador. Lo mismo sucede si conecta una radio AM o FM. Este es el dial de sensibilidad del amplificador. Volveremos a explicar esto más adelante cuando configuremos la búsqueda de canales a continuación.